Según informe de la Policía Nacional mediante operativo, realizado en diversos sectores de esta ciudad de San Francisco de Macorís, miembros de la Policía Preventiva ocuparon varias porciones de un vegetal verde, presumiblemente marihuana, con un peso de 190 gramos y una porción de un polvo de origen desconocido, con un peso aproximado de 20.2 gramos, una balanza de color gris y una tijera. También resultó detenido el nombrado Luis Ramón Polanco, de 18 años de edad, residente en la calle San Miguel, salida a Tenares de esta ciudad de San Francisco de Macorís. En cuanto al prevenido, será puesto a disposición de la justicia. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino.